¡Hola! ¡Hola! ¡Buenvenidos de nuevo a un nuevo video de Smite! Y esta vez mis amigos les traigo un video de información, un videito centrado en esas personas que quieren saber qué es lo que está sucediendo en la actualidad de Smite. Y claramente resumido, vamos a resumir el parche 9.7 que justamente salió el día de ayer, así que vamos a ver qué es lo que nos concierne, o sea, cuáles son los cambios de los ítems, cuáles son los cambios en los dioses y también las skins, que eso quieras que no es bastante importante. Así que sin más dilación, vamos a iniciar, que por cierto, hay muchísima información en este parche y muy interesante, con lo cual, ¡vamos allá! Por cierto, en la línea de tiempo del video van a estar todos los capítulos, es decir, el capítulo de las skins, el capítulo de los ítems, para que sea más fácil ver este video. Iniciamos con las skins, y es que, ustedes saben, Hi-Rez le encanta hacer colaboraciones increíbles y esta vez no se quedó para nada atrás. Tenemos una colaboración con Nickelodeon, pero probablemente todas las personas que están viendo esto ya lo sabían, ya lo han visto y lo hubieron vendido hace bastante tiempo. Así que tampoco me extenderé en ello. Como primera skin tenemos a Danny Phantom en Janus, increíble skin, la verdad, me parece fantástico los efectos que tiene. XJ9 Freya, que es básicamente la muñequita de esta robot, que está muy bien la skin, la verdad, es de las que más me gustó, junto con la de Rocco. Seguimos con Invasor Sim, Cupidito. La verdad, esta skin estuvo bastante agradable, los efectos no son nada del otro mundo, pero la verdad es que el concepto de la skin está bastante lindo. Power Toastman Guildgamesh, que la verdad está increíble esta skin, está muy bien hecha, los efectos que tiene son bastante agradables. Muy neutros en realidad, pero el diseño de la skin es got. Rocco Danzauro, para mí directamente una de las mejores, si no la mejor, es decir, creo que es insuperable la de Rocco. Y que sea para Danzauro, pues más que mejor. Y ya pasando del evento de Nickelodeon, vamos a las skins del Battle Pass. De Krap Karim, dice esta skin está increíble, la verdad tiene unos efectos muy guapos, si le soy sincero, me gusta muchísimo. Las skins de este Battle Pass están muy bien, la de ese también está increíble, el diseño es muy lindo, o sea, esa skin, en cuanto a diseño se refiere, se lleva a muchísimas. Puede que los efectos no sean lo mejor de lo mejor, pero el concept art está muy guapo. Skin de Hindalir, The Lion, que es como un magnate, un gánster, un pimp, una cosa ahí rarísima, pero pues la verdad está entretenida. Y por último, The Scales Nemesis, que Nemesis tiene skins increíbles y pues esta la verdad es que también le hace justicia al hecho de que sean increíbles. Y por última skin que también estará justamente en este parche, tenemos a Toxic Overload Achilles. Una skin que, bueno, está ahí curiosa, ni fun y fa, Achilles tóxico, como tu ex tóxico, y va a estar en un cofre. Y a partir de julio 26 vendrán las skins de Honey Bee Aphrodite y Lich Queen Belona. Pero, además de esas, nos faltan otras dos que son una increíble, que es The Gep, Gloop Gloop Gep, que es un pescadito, es una pecera robótica. Y entre un pescadito, muy bonita la skin. Y por último, Spiritfather Odin, que esta es como una especie de skin basada como en Hollow Knight o algo por el estilo, pero pues la verdad está bastante agradable. Y bueno, pasando al tema de las skins, vamos a explicar un poquitico de información general, no todavía los ítems ni el balance de los dioses, sino más bien algo que concierne yo creo que a todo el mundo, y más aún a los que apenas están iniciando, y es el hecho de los nuevos dioses gratis. Los nuevos dioses que van a ser gratis para todos los jugadores van a ser Bacchus, Chak, Izanami, Poseidon y Thanatos. Quitando de la lista a Ares, Artemis, Guanyu, Ra y Thor. Con lo cual, en su totalidad van a ser Bacchus, Belona, Chak, Izanami, Kukulkan, Nidh, Olorun, Nemesis, Poseidon, Thanatos, Yemoya e Ymir. Pero no se preocupen mis amigos, los jugadores que entraron antes de la 9.7 van a tener a Ares, Artemis, Guanyu, Ra y Thor disponibles, así que no se rayen. Y bueno, ahora sí vamos a lo que nos importa, que son los ítems y los dioses. Empezando directamente por los ítems, vamos al apartado de los glyphs, los glyphos. Hicieron ciertos cambios, los cuales veremos a continuación. El Jotun's Vigor se queda como está, que es el que simplemente nos cura cuando estamos bastante low, pero el Jotun's Ferocity va a ser el que van a cambiar por completo, es decir, va a ser removido del juego. Y ahora vamos a tener el Jotun's Kuning, que dice, cada vez que le inflijamos daño a un dios enemigo con una habilidad, ganamos un stack de Wit, que no Wit. Y a los dos stacks en su totalidad, nuestra próxima habilidad, que no sea Ultimate, que le inflinja daño a un dios enemigo, obtiene el 25% de su cooldown ya instantáneamente recargado. Con lo cual, está bastante interesante para utilizar un poquito el aspecto del cooldown y el aspecto del Burr, si es que somos un dios como Thanatos, por ejemplo, que mientras más rápido tengamos el 1 cargado, pues mucho mejor. También hicieron un cambio en lo que sería la Nimble Road of Dauti, que era básicamente la de Attack Speed. Y muchos diremos, no, ¿por qué nos quitaron un ítem tan preciado y tan útil para los dioses magos que van a ADC? Como la Sol, como Freyja, como Lorun, que básicamente eran, digamos que la columna vertebral de la build en su totalidad, porque era lo que más daño nos otorgaba. Según Hi-Res, las builds de ADCs mágicos van a seguir siendo útiles, y algunos ítems van a cambiar en pro de que esto siga sucediendo. Y a su vez, tenemos otro tipo de Road of Dauti, que es la Perfected Road of Dauti. ¿Qué dice? Cada vez que le infligimos daño a un dios enemigo con una habilidad, le aplicamos una marca por 3 segundos. Y dice que haciéndole daño una segunda vez con esta marca activa, con otra habilidad, nos va a proveer de 10% de velocidad de movimiento por 2 segundos, y reducirá el cooldown de nuestras habilidades, que no sean la Ultimate, por 1,5 segundos. Así que básicamente va a ser para esos dioses que no están 100% centrados en tener muchísima penetración y muchísimo daño puro, sino también a utilizar las cositas para el cooldown. Esto era lo que quería Hi-Res, ustedes me dirán si va a ser bueno o va a ser malo. Por otra parte, tenemos un Glyph para el Bancroft Talon, que la verdad era bastante importante porque el Bancroft era uno de los ítems de robo de vida mágico que más se utilizaban o que eran la fuente de muchísimas builds que se centraban en el robo de vida. Y ahora tenemos el Nimble Bancroft Talon, que es como el Nimble Rod of Daughty, básicamente, pero con su propia caracterización. Y dice, por cada 40 Magical Power que tengamos, ganamos un 2% de Attack Speed. Así que una build que tenga buen power junto con alguno que otro ítem de Attack Speed, pues vendría bastante bien para dioses ADCs que sean mágicos. Y tenemos otro Glyph del Bancroft Talon, que sería el Bancroft's Cloud. Que dice, cada 15 segundos ganamos un stack de Hunger, es decir, de hambre, con un máximo de 3 stacks. Y cada habilidad que utilicemos en un radio máximo de 30 unidades cerca de un dios enemigo, básicamente consumirá un stack, haciendo bonus damage igual a 0.5% de su vida máxima por cada 75 de Magical Power que tengamos. Y cada dios enemigo que se ha dañado por Hunger, nos provee de un escudo de un 1% de nuestra máxima vida por cada 75 de Magical Power que tengamos. Y como límite no podemos exceder el 35% de nuestra vida máxima. Así que básicamente esto va a ser un ítem que nos permitirá generar un poquitico más de burst, e incluso obtener un poquito más de tanqueo y de posibilidad de curarnos gracias a que el Bancroft ustedes saben. Mientras más low estamos, más daño hacemos, e igualmente tenemos buen robo de vida con una build que está basada en un Bancroft, claramente. Así que muy interesante este Glyph, pero probablemente lo que más se usará será el Nimble Bancroft Talon. Y pasando al apartado físico de Attack Speed tenemos unos Glyphs del Executioner, que sería The Ferocious Executioner, que esta sería como el cambio del Jotun's, Ferocity básicamente, y este es básicamente casi que lo mismo. Nuestro siguiente ataque básico marca a un dios enemigo, y si le hacemos daño al dios enemigo marcado, o el dios enemigo marcado nos inflinge daño con un ataque básico o una habilidad, ganamos un stack. Y cada stack nos provee de 2% de daño incrementado hacia el dios marcado, con una posibilidad de stackearlo hasta 10 veces. Y este efecto solo puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Así que está bastante interesante para los ADCs o para dioses que incluso van a daño de combos como puede ser un Nuller. Tenemos otro Glyph en este apartado que sería The Heavy Executioner, que dice, cada ataque básico contra un enemigo reduce su protección física por 17.5% por 3 segundos, con un máximo de 2 stacks. Y aquí algo importante, y es que el ataque speed está capeado a 1.75%. Vamos a reducir muchísimo la protección de los enemigos, la protección física claramente, cada vez que acertemos básicos, pero tenemos un cap de ataque speed muchísimo menor. Y aquí el Silver Branch digamos que no se ve afectado, no es que lleguemos a 1.75% y tengamos el máximo de power con el Silver Branch si es que llegamos a 2.5%, no. Básicamente el Silver Branch va a seguir funcionando a base de estar por encima de 2.5% de ataque speed, lo normal. Y por últimos Glyphs, mis amigos, tenemos unos que son defensivos, es decir, los del tier de la capita, Maggis Cloak. Como primero tenemos el Maggis Shelter que dice, cada vez que nuestra pasiva es consumida, el dios que esté más cerca a nuestro dentro de 25 unidades gana protección de un single hard crowd control, es decir, de un simple CC por 5 segundos. Y si la pasiva se consume antes de que el tiempo se acabe, ganarán un segundo de CC Immunity, es decir, de inmunidad a cualquier tipo de CC como si fuera un bits. Está bastante interesante para poder otorgar inmunidad de CC a los dioses aliados cuando se nos acabe la pompa. Y por último tenemos el Maggis Revenge que dice, el primer dios enemigo que nos inflinja daño con cualquier tipo de CC mientras estamos protegidos, ese enemigo obtiene una marca de venganza por 5 segundos. Y los dioses marcados por la venganza causan que todos los enemigos dentro de 40 unidades se puedan mover un 20% más rápido hacia ellos y también tengan un 10% de Increased Damage, que es lo que implica que cuando nos quitan la pompita, pues directamente podemos correr como si fuéramos Usain Bolt hacia los enemigos y hacerles un 10% más de daño. Está bastante interesante como detalle, la verdad dura solo 5 segundos, pero puede utilizarse bien para hacer unos buenos engage o counter engage. Y eso mis amigos fueron los Glyphs. Pasando al resto de ítems, tenemos el hecho de las máscaras, es decir, el Lonos Mask, el Randas Mask y es que esto lo cambiaron. Ya no funcionan como ítems normales, como veíamos que Ravana se lo estaba haciendo todos los días, todo el día, en la solo, en la jungla, en ADC y en todos los roles. Y ahora tenemos que las máscaras son Starter Items. Es decir, el Protector Mask ahora es un Starter Item que se puede comprar por magos, asesinos y por ADCs. Con stats bastante promedios, que simplemente nos hace un poquito más tanques y hace que hagamos un poquitito menos de daño. Como lo normal de este ítem. Y cuando lo podamos mejorar a nivel máximo, pues simplemente la pasiva hace que por cada stack que vayamos consiguiendo nos volvemos más tanques, mitigamos muchísimo más daño y muchas cositas por el estilo, pero ya no es un ítem, digamos, que esté tan roto o que al menos parece que no estará tan roto, con lo cual muy bien por ahí. Tenemos también el Fighter Mask, que es el Tier 1 del Randas Mask como Starter, que es básicamente lo contrario. Hacemos más daño, pero como contraparte recibimos más daño. Y el Randas, pues básicamente es un poquito lo contrario al otro igualmente. Tenemos más velocidad de movimiento, muchísimo más daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasando de este cambiecito de las máscaras, vamos al nuevo árbol de ítems. Tenemos ítems nuevos en el juego, mis amigos. ¿Y estos cuáles son? Son unos aretes. Ustedes me dirán, unos aretes, Gakko, qué poco épico. Pues sí. Tenemos el Tier 1, que es Mystical Irons, que cuesta 400 de oro. Tenemos el Tier 2, y aquí es donde se empieza a dividir el tema, básicamente a 3 tiers. Tenemos el primer Tier 2, que es Gleaming Earth Cuffs, que cuesta 1300 de oro, que nos da 20 de Physical Power, 80 de Magical Power, 15% de Attack Speed y 15 de MP5. Está bastante interesante porque se puede utilizar en dioses físicos y en dioses mágicos. Tenemos el segundo Tier 2, que sería Jewel Stats. 30 de Physical Power, 50 de Magical Power, 10 de Cooldown Reduction, que aquí se pone interesante la cosa, y 20 de MP5. Y este digamos que es un tiercito único, el cual permitirá comprar Sphinx Bubble, que lo veremos posteriormente. Tenemos el otro Tier 2, que sería Rose Spike Irings, que este se puede convertir en Mantícoras Spike o Faithless Hoops, que simplemente nos da un poquito de vida, regeneración de vida y regeneración de mana. Poco más. Y ya pasando a los Tier 3, tenemos el primero, que era el que vimos que tenía Attack Speed, que se llama Griffon Wing Irings. 2.200 de oro en su totalidad. Nos da buenos stats de Power, tampoco increíbles, pero nos da buena cantidad de Attack Speed, 25%. Tiene una pasiva bastante interesante, que dice, la velocidad de cada proyectil de cada ataque básico es incrementada por 40%, y como su contraparte, el daño del ataque básico se reduce un 15%. Entiendo que el proyectil viaja más rápido hasta su destino, no sé cómo se pueda llegar a ver afectado esto, ya lo veremos cuando salga directamente en el juego en sí, pero de momento parece bastante interesante. Y esto solo va a funcionar en Hunters, en Cazadores y en Magos. Tenemos el Sphinx Bubbles, que este es el del cooldown rarito que vimos, que está bastante interesante, y nos dice que nos da buen power físico, buen power mágico también, 10 de cooldown reduction, 30 de MP5, y su pasiva dice que el cap, o sea, el límite de la cantidad de cooldown reduction, de la reducción de cooldown que tengamos, va a ser incrementada de 40% a 60% máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que este ítem lo pueden utilizar dioses como Esed, que van centrados a utilizar muchísimas habilidades y a ser muy molestos, pero que también hacen menos daño. ¿Y por qué digo esto? Porque como contraparte, el daño que infligimos con las habilidades es un 20% menor, y el healing que causemos también es un 20% menor. Es decir, que no podemos ser una Afrodita con 60 de cooldown, que está spameando todo el rato su 3, porque básicamente vamos a curar un 20% menos, y haríamos lo mismo o incluso más con el capeo del 40% de cooldown. Así que tampoco se enloquezcan, esto es para utilizar muchísimo la utilidad. Pasamos al penúltimo ítem nuevo, que sería Manticores Spikes. 2.200 de oro también cuesta, 350 de vida, HP5, MP5 y Crowd Control Reduction, que esto está interesante, porque su pasiva dice que cada vez que le acertemos un CC a un dios enemigo, sea un stun, sea lo que sea, sueltan una spike en el suelo. Es decir, una flechita, una daga, algo filudo. Y esto se podrá recoger por los aliados o por nosotros. Y básicamente, cada vez que esto se recoja del suelo, nuestra próxima habilidad tendrá un bonus damage igual al 3% de la vida máxima del objetivo. Y, detalle importante, este efecto se doblará si es que somos nosotros los que recogemos la spike. La spike durará 7 segundos en el suelo y no se puede stackear. Es decir, si cogemos una spike y después cogemos otra antes de que se acaben los 7 segundos, básicamente refrescaremos la duración. Y ya tenemos el último item nuevo, que es Fae Blessed Hoops. 2.200 de oro, nos da 300 de vida, 20 HP5, 40 MP5. Y este es para los healers, digamos. Cada vez que un dios aliado dentro de las 70 unidades o nosotros mismos es curado con cualquier habilidad, una florecita cae al suelo. Es como lo contrario que a la anterior que vimos, básicamente. Podemos recoger esta flor nosotros o un aliado. Y al recogerla, sea quien sea que la recoja, obtiene un escudo del 7.5% de la vida máxima, que dura 8 segundos. Esto al igual que el otro item, no se puede stackear y cada vez que cojamos una flor teniendo los segunditos ya contando, básicamente reiniciaremos el contador. Y poco más por los ítems nuevos. Ya tenemos el resto de ítems balance normal, así que vamos a ello. Nerfean al Brawler's Beat Stick reduciéndole la duración del debuff de curación de 6 segundos a 5 segundos. Al Divine Ruin más de lo mismo, de 6 segundos a 5 segundos. A la Toxic Blade más de lo mismo, de 6 segundos a 5 segundos. Cambian también al Boombas Hammer, le cambian la pasiva y los stats que tenía antes. Ahora, digamos que infligirá muchísimo más daño. El dios que lo tenga no tendrá tanta vida ni tanto maná. Obtendrá un 10% de cooldown en vez de 20. Y la pasiva sigue haciendo lo mismo, infligiendo True Damage y toda la cosa. Pero esta vez no curándose un 5% de la vida máxima cada vez que acertamos un básico, sino más bien curándonos 120 de vida. Vida exacta para que no nos curemos tanto cada vez que utilizamos el Boombas con los basiquitos. Buffaron un poquito al Glyph Amulet of the Stronghold, que este era el que convirtía la defensa física en defensa mágica. Creo, creo que no era al revés. De 10% a 15%, está bastante bien. También cambiaron el Amulet of Silence, que este es el segundo Glyph del mismo ítem, que reduce el cooldown interno del silencio de 45 segundos a 30 segundos. Ahora cambiaron un poquito el tema de los starters en los supports, y ahora se pueden mejorar a nivel 15 y no a nivel 17 como era antes. El Sentinence Embrace, el Sentinence Boon, el Compassion, Animosity, Spartan Flag, War, Banner y Lonos Mask. Buffan ahí un Tillingcito, el Sentinence Gift. Al Sentinence Embrace le añaden 6 de oro por 5 segundos. Buffan un poquito al Relic Dagger para que tengan 10 segundos menos en cada reliquia que se utilice. Buffan al Tyrannic al Plate Hell para que en vez de 20% de vida y ataque speed que le otorga a los minions, sea 25% de vida y ataque speed. Al Melo Renewal también lo buffan un Tilling en protección física y en protección mágica. Al Slash también lo buffan con el CCR, es decir, la reducción del control de masas de 20% a 30%. Ahora la pasiva Share of Regrowth, que ya era bastante buena, nos daba mucha velocidad de movimiento, ahora otorga más 15 de Physical Power y más 30 de Magical Power por los 4 segundos de duración. Al Pythagoras le quitan la penetración, le ponen cooldown y le aumentan un Tillingcito la vida. Le quitan la pasiva al Staff of Myrddin y le ponen una nueva que dice, Cada vez que terminamos de castear nuestra Ultimate, obtenemos un 25% de daño incrementado, decayendo hasta 2.5% al transcurso de 8 segundos, que es lo que duraría esta pasiva. Y esto solo puede ocurrir una vez cada 45 segundos. Al Celestial Legend Helm le añaden un 4% de reducción de daño crítico por stack, con un máximo de 20%, que está bastante interesante, quieren ver menos crítico y más ítem de anticrítico. Y pasando de esto, vamos a las Reliquias. Buffan el Bracer of Illumination en tiempo, aumentan el daño del Miasma del Drowned Ankh, aumentan la fuerza del Knockback que mete el Meditation del Cloak of the Avatar, cambian la pasiva del Chaotic Beats, para ya no infligir 7% de la vida máxima como daño mágico, sino más bien de un 5% de True Damage. Y está bastante mejor la verdad. Buffan al Emblem of Trembling Terror, que es básicamente la Reliquia para meter Slow a los enemigos y hacer que tiemblen un poquitico. Buffan también al Thundering Blast y la arreglan un bug que tenía, que ni idea porque nadie usa esto. Y por último, aumentan el radio de la pasiva de 55 unidades a 70 unidades del Thorns of Overgrowth. Y básicamente, mis amigos, esos fueron los ítems. Y pasando al tema de los dioses, tenemos un detalle bastante importante. Y eso, mis amigos, es el nuevo DR. O no nuevo, pero ya van a entender por qué lo digo. Diminishing Returns. Básicamente, esto es una mecánica que hacía que mientras más CC estuviéramos recibiendo por parte de los enemigos, menos tiempo duraría este CC. Es decir, no es lo mismo que una S nos estuneé por primera vez, a que nos estuneé por tercera vez dentro de un rango de 10 segundos, por ejemplo. El CC no va a durar lo mismo. Y esto, mis amigos, es algo que existía siempre. Y por eso a veces uno estuneaba un tier, por ejemplo, y este tier de un momento a otro se le quitaba el CC en menos de un segundo. Y uno como, oye, pero ¿por qué duras tan poco tiempo en CC? Pues esto, mis amigos, es una mecánica que se va a poder ver actualmente encima de nuestra barra de vida. Se va a poder stackear y tiene un máximo de 4 stacks. Y cada vez que nos inflinjan cualquier tipo de CC, los stacks van a ir incrementando y van a hacer que mientras más stacks tengamos y se utilice ya esta pasiva, pues el CC nos va a durar muchísimo menos tiempo. Así que bastante interesante este detalle. Y ahora vamos a tenerlo en cuenta y vamos a ver cómo funciona dentro del juego ya cuando lo estemos probando y haciendo videitos con ello. Y ya pasando al cambio importante de los dioses en sí, tenemos a Okwank. Le reducen el tiempo que se necesita para conseguir stacks de su pasiva y le aumentan el escalado del 1. Le incrementan la cantidad de anti-healing que necesita Cerberus con el Spirit of Death y también le aumentan el daño base del 1. A Cupidito le aumentan el daño que puede llegar a hacer con el 1 a los minions y también aumentan la cantidad de curación base que puede hacer con su 2. Le aumentan el daño del 2 a Discordia y le reducen el cooldown al 3 por un segundo. Buffan a Largus, no sé por qué, para que aparezca cada vez menos dentro de las peleas. Le reducen el cooldown del 1 a Hércules y le reducen el cooldown del 2 a Hércules también. Humbats ahora con el 2 es literalmente inmune a cualquier tipo de knockup o knockback mientras lo está casteando. Y le aumentan también el daño base según va subiendo de nivel. Le reducen el cooldown al 1 de Nike y le aumentan el daño al 2. Ya que quieren ver a Nike un poquito más en el meta porque como estamos en un meta más de ADCs, Nike es perfecta anti-ADCs. Pasamos a Pele que le incrementan un poquito el daño de retorno del 1. Luego tenemos a Cerquette que le incrementan el daño base del 1 y le incrementan la mitigación de daño del 2. Bastante la verdad, de 35% a 50%. Y aquí hay un detalle importante que quisieron agregar, no sé por qué y es que hay algunos dioses que les gustaría ver un poquito más en las junglas. Básicamente porque ahora Ares con el 1 hace un 40% de extra damage a los bichos de la jungla. No sé por qué, quieren ver a Ares en la jungla o quieren ver que Ares sea más útil a la hora de hacerse los campamentos de la jungla. El 2 de Dan Saburo también infringe este 40% extra. El 2 de Morrigan también. A Chang'e le bufan un poquitico sus estadísticas base para que pelee mucho más en las teamfights y que haga un 15% extra de daño a los minions con el 1. También bufan a Thor con el temita de los minions, pero con los de la línea y es que ahora reciben un 100% del daño cuando regresa el martillo. Y por último le incrementan las protecciones base a Songkui. Y ya por ultimísimo, ultimísimo, que tampoco me voy a extender muchísimo en estos cambios, son los cambios que son de la no conquest. Ahora hicieron un cambio para los dioses fuera de las conquests, es decir, este tipo de cambios en los dioses en sí no se van a ver afectados dentro de las conquests, sino simplemente en todos los modos que están fuera de la misma. Slash, Arena, Juice, etcétera, etcétera. A Push lo nerfean un poquito, a Artemis también la nerfean, a Ares también con el tema del cooldown, Kepri también y Zeus también. Y por parte de buffs quieren ver un poquito más a Okwank, a Aracne, a Bakasura, a Kamasots, a Janus, a Zet y a Serket. Que estos son como dioses que inflingen mucho más daño a un solo objetivo. Y por ende pues quieren verlos también un poquito más y ver menos a Ares, a Zeus, a Push, que son dioses muy de área que inflingen muchísimo daño a muchos objetivos. Es muy poco tiempo y el resto, mis amigos, no es más por las patch notes. Esto es toda la información que tenemos del parche, es decir, esta vez fue un poquito más larga porque añadieron ítems nuevos, cambiaron un poquito el tema de los glyphs y pusieron glyphs nuevos. Y por eso nos alargamos un tilín más. Pero espero que igualmente les haya servido toda esta información y tengan en cuenta qué es lo que se viene. Que les spoileo, estaremos probándola justamente en vivo en Twitch en mi canal, que sería twitch.tv barra geakoyede. Así que los espero por ahí y sin más dilación yo me despido. Espero que les haya gustado, si fue así ya saben, un like se te muestra de apoyo, pueden suscribirse y activar la campanita para que sepan cuándo subimos un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Un saludito a todos y chao.